No se haga gracioso, ¿eh? Lo escuché. ¿Qué quiso decir? Nada oficial. No, ¿qué quiso decir? No sé cómo hizo para casarse con... Nada, nada, señora. Nada, no, no, no. No quería nada oficial, señora oficial. Estaba riquísimo a los pisos, señora. Es muy claro lo que dijo. Le encantó. Pensé que había dicho otra cosa. Amor, terminó mi turno. Reemplazame. No, no, pará, pará, pará. Yo te voy a traer a trabajar. Hacé doble turno, yo después lo recupero. No hay ningún... No, mi amor, no. La ley es la ley. Imagínate, si todo el mundo cumpliera la ley en la Argentina, ¿cómo andaría este país? Ponete. ¿De qué te reís? ¿Qué hace? ¿De qué se ríe? Soy alérgico al aceite. Ah, esta gorra. Bien. Nene, por mí no te preocupes. Patrullá tranquilo. Qué felicidad, Dios mío. Quiero sacarme todo, leerme una revista, tirarme un rato. No sabe cómo estoy de cansada. Quiero saber quién es el policía del mes. Porque la verdad que me da una... ¡Ay! Mire, ¿le puedo decir una intimidad? Sí. La verdad, nunca hubiera pensado que un comisario podía ser así. ¿Por qué? La estoy elogiando. Ojalá todos los comisarios fueran así. ¿Por qué? Sería otra policía. La gente se dejaría detener más seguido. Buena moza. Qué increíble. Es igual la cantidad de babosos que entran en la comisaría por día que no sabe la cantidad. Y no se pase de la raya. Porque todavía estoy cumpliendo acá conmigo, pero soy el comisario. ¿Por qué no terminamos con esta discusión? ¿Para qué vamos a discutir? ¿Seguimos la planilla de cálculo? ¿Circule? ¿Una del año pasado? Yo con la planilla de cálculo acá y vos paraba en la puerta. Esto no se puede hacer así. Bueno, uno no puede estar en todos los detalles. Quedate ahí y yo me quedo acá. Terminé el trabajo. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? Y si no le gusta, se las pica. Te pido por favor. Pero es que se las pica. No, no, que se las pica. Hagamos una cosa. No, no te quiero traer. No te quiero traer problema. Hagamos una cosa. Llámame cuando estés de enfraque. Por favor, Roberto, te lo pido. Estoy haciendo guardia. Papi, mami, nos vamos a bailar. Ari, no me esperen, ¿eh? Que seguramente no vuelva. Perdón, ¿lo voy a llevar? Pero no se me ocupe que está en buenas manos. ¿En buenas qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¡Soltate, chicos! Ustedes no pueden salir de esta casa. Tienen captura. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Tiene captura recomendada a ustedes. ¿Qué? Los dos. Viejo, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Yo le he terminado un trabajo con el oficial aquí presente. ¿Y esa es mi novia? ¿Es que? ¿Viejo? Sí. ¡Ay, suegro! ¿Qué pepón podía abrir con usted? Esta mujer está loca. ¿Pero cómo? Me empezó a palpar. Pensó que venía armando. ¿Cómo? 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 Ojo, ojo. Por lo que decís, veníte para adelante. Te agarro de acá del copete, ¿eh? Vas a ver. ¿Por qué lo estuvo palpando, señora? Lo estuve palpando por lo siguiente. Porque ya le labré el acta. No, no soy. A mí no me va a agarrar así. En horas del atardecer, personal policial, aquí presente, detectó movimientos extraños en el sillón del living. Sí, sí, sí. Y pudo constatar que el individuo cometía contravención sobre el cuerpo de la susodicha. Este cuerpo. Apaste su ombligo. Procediendo a su inmediata detención. Lo detuve. Pero, para le estabas dando un beso, nada más. ¿Un beso? ¿Todo esto por un beso? Sí, por un beso. Porque yo sepa, no está pelado por la ley. Ah, pero usted no sabe de la ley. Exactamente. Usted no sabe nada de la ley. Se empieza por un beso y se termina en un delito. ¡Basta! Esto es una locura. Vos, de guardia ahí en la puerta, y tu mujer que se cree la jefa del FBI. Vamos, hijo, te conviene no entrar a esta familia. No, 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 no. Chao. Y mañana, me voy a divertir mucho en la oficina. ¿Me vas a dejar salir? ¿Me vas a dejar salir? ¿Te puedo sacar una foto con el celular? Sí, por favor. ¡Botón! Por favor, no perdiste nada, la nena. No perdiste nada. ¡Otra vez lo mismo! ¡Mato y harta! ¡Odio tener una vieja cana! ¡Cállate la boca, el monstruo! ¡Ay, con mi gorra! Viste lo que acabas de hacer. ¿Qué acabo de hacer? Viste lo que acabas de hacer. ¿Qué hice? ¡La protegí! No la protegiste. ¡Es mi... ¡Le arruinaste una pareja a tu hija! Es mi primogénita. Y le tengo que dar el ejemplo. Ella, cuando sea grande, me lo va a agradecer. Le estoy dando... ¿No te va a agradecer? Ella, cuando sea grande, va a ser abandono del hogar. ¡Oficial! Bueno, vas. ¿Sabés qué? Que me gusta. Me gusta cuando me decís oficial. Me sube una cosa. Me encanta decir. Vamos al cuarto. Y me hacés un sumario interno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!